La próxima se llama Fernanda, Fernanda Pérez, 18 años, de General Rodríguez, profesora de danza, su estilo preferido es el jazz, soltera, sin hijos, baila de los 11 años y vive de dar clases de danza. Vamos a ver un nivel alto. Esperaría. ¡Bienvenida Fernanda Pérez a Todo Puede Pasar! Por acá, por favor. Hola, buenas noches. Bien, ¿de dónde sos? De General Rodríguez. De General Rodríguez, recién decías. ¿Te dedicás a dar clases de danza? Sí, 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 sí. Este año empecé a cenar, dos meses. Este año, perfecto. Recién estoy arreglando. ¿Soltera? Sí. ¿Soltera saliendo a bailar o soltera mirando...? Saliendo a bailar y... Ah, para saber, porque hay dos tipos de soltería, ¿viste? Ah, sí, miro quieto. Sí, no, qué sé yo. ¿Qué tipo sos vos, su quieto? No, yo no tengo nada que ver. ¡Ah, sin etiqueta! ¡Joder, no sé! No, yo no tengo nada que ver, pero hay dos tipos. ¿Te quedás en tu casa o te vas a salir a bailar? No, no, salgo a bailar y salgo a bailar. Cinco horas bailando. Ah, a bailar, ¿se sale a bailar? A bailar. Perfecto. A tomar un poco, pero a bailar. Está muy bien, sí, no, está bien. ¿A dónde? Eh, no, un lugar de ahí. ¿Cómo se llama? Night Bar, se llama. Ah, no, no. ¿Qué, medio antro? ¿Por qué? No, no, pues... Ah, porque le dio miedo. General Rodríguez suena a este, por allá, claro, cerca de Luján, todo eso. Por ahí, sí. ¿Qué vas a bailar hoy? Voy a bailar jazz, pero jazz, jazz, bien. ¿Y el tema se llama...? All That Jazz. Ah, lo vi, pero no lo quería decir yo, porque... Pará, es un tema icónico, ¿no? Sí, sí, tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, llega el momento de bailar, entonces. Atención, Fernanda. Tiene que bailar. Iba a decir el nombre y me iba a meter. No, deja. Atención, se abre la votación en este momento. El 9.4. Ahí va, te metés, votás. 6.53 hizo Agustina y era el turno de Fernanda. Uy, parece que me van a encarargar a mí. Uy, ¿qué pasó? No, no, no. Lo único que nos falta. Como si fuera una guerra, ¿viste? Que vaya en la fila. No, 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 me voy a correr acá. No, siento que viene y me llevan puesto. Atención, se abre la votación ya. Fernanda, todo puede pasar. Todo puede pasar. ¡Puede pasar! ¡Puede pasar! ¡Puede pasar! ¡Puede pasar! ¡Puede pasar! Todo puede pasar! ¡Puede pasar! ¡Ahí va! ¡Puede Kurten! ¡Aguante Chicago! ¡Chicago! ¡Terrible! Me imagino que sos fanática de Chicago, ¿no? Más o menos, sí. Ah, bueno, no sabés. ¿Por qué? No, no, ¿la viste? Sí. Ah, no, no, ¿la viste? Más o menos. No, 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 ¿la viste o no la viste? No, 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 no. Ah, ¿no la viste? Me estás mintiendo. ¡El chabullo! No, no, no la vi. ¿Eh? No, no la vi. Siempre juego. Es tan larga que digo, bueno, la veo. ¿20 minutos? No, no, no. ¿Totá la vas a bailar justo esta? No, pero investigué, investigué. Está bien. Pero no, entera, entera, no. Perfecto. Todo puede pasar. Sí, sí, todo puede pasar, obvio. Es Graciela que hoy está exigente. Uy, la cara. La cara, me siento mal por lo que está diciendo. Porque Bob Foss es un grosísimo. Y si vos querés bailar jazz, tenés que mirar la película, todos los videos, ver todo, no investigar, ¿qué es investigar? Estudiar. Yo también estudio, pero no bailo. Y si vos hubieras visto la película y hubieras visto los movimientos de Bob Foss y desde el bombín, los dedos, las manos de ese jazz tienen una energía, que vos tenías las manos como muy laxas. No son las manos del jazz. Muy el jazz. Y además tiene una cadencia y pasos que son típicos del jazz, con las manos, así, que son icónicos, como bien dijo Nico, y que realmente no estaban. No, honestamente no me gustó. Ah, bueno. Flor. Hola, Fer. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Sí, ahí lo veía, Mati, como muy de acuerdo con vos. Fusivo. Y Grace. Me pasó que tenés mucho carisma y eso está buenísimo y eso lo vas a aplicar a todo lo que bailes y está bárbaro. Sí, arrancaste muy bien y después, no sé si fueron nervios o empezaste a pensar. Puede ser, sí. Sí, los nervios. Sí, pero como que al principio arrancaste súper confiado y después, viste, como que hay que apagar la cabeza, es re difícil, obvio, pero tratar de hacer eso. Y sí que los finales, si van a ser cortados y explosivos, que también lo sean con el cuerpo. Así, vamos, como con la música. Bien. No, eh. Sí, Fer, para mí rescato cosas lindas que tenés. Me gusta que hayas estudiado jazz, que ya es como que no está de moda, entonces nadie lo hace, pero es básico tener jazz y clásicos y sos bailarín. Eso lo celebro. Por otro lado, sentía como que hacías todo como pidiendo permiso. Y tiene razón Grace, es como un poco más explosivo. Más lento, sí. Practicá un poco más los saltos y cuida para el próximo ritmo las piernas. O sea, si las estirás, estirálas en fondo. ¿Puedo decirle algo lindo? Sí, yo. Mirá que me gusta la decisión que tomaste de cortarte el pelo, porque también te estuve mirando. Es mucho más personal. Y esa decisión de cortarte el pelo, llevar otro pelo, otro look, te va a llevar a esa energía que tiene el jazz. Si hubieras cortado el pelo y esas ideas también, hubieras hecho otra cosa. Espero verlo. Bien, bien, perfecto. Diez segundos finales para Fernanda, entonces ahora tiene que superar 6.53 de Agustina. Y el puntaje final para ella de ustedes, del público que votaron en el sitio oficial de Canal 9. El puntaje final es de 5.55. Hoy no llegó, pero mañana hay otra chance. Por ahora es Agustina con 6.53.